Un hombre resultó lesionado de dos balazos en el abdomen luego de ser atacado con ráfagas de arma larga por dos presuntos delincuentes en la colonia Ex Hacienda San Antonio del municipio de Juárez. Trascendió que la víctima, identificada como Daniel de 28 años, fue interceptado por sus atacantes en la avenida San Antonio, entre las calles San Marcos y San Ignacio, quienes dispararon en al menos seis ocasiones y huyeron del sitio. Gracias por ver el video.